¿Cómo no, Turco? Bueno, acá estamos con el vicepresidente segundo de Quilmes, Mateo Magadán, que nos hizo el aguante acá en la plaza de estacionamiento, así que te robamos rápido 10 minutos, Mateo. Bueno, que te dejó el partido de reserva, llegaste en el tretiempo y en el segundo viste los goles y por ahí el mejor funcionamiento del equipo. Ah, tengo GPS como los jugadores ahora me... Buen día, muchachos, ¿cómo están? Hola, hola, Teo, querido, ¿cómo estás? Aquí estamos en la mesa, el Turco, Gonzalo, Román, buen mediodía. Bueno, igualmente acá los saludo yo también. En respuesta a la pregunta de Alan, el partido fue bastante... El rato que me tocó ver, porque en el entretiempo hubo un buen funcionamiento, muchos chicos nuevos que incluso les tocó debutar hoy, los que entraron en el segundo tiempo, muchos que no venían jugando en titular, tuvieron también la posibilidad de mostrar y de que, bueno, también nosotros podamos tener en claro que hoy hay muchos chicos que la semana pasada o que venían jugando en reserva, están ahora trabajando en el plantel profesional, no solo producto de las lesiones, sino también producto del buen rendimiento que venían teniendo y de que están listos para poder hacer el traspaso rápido y que se sienta de la menor manera posible lo que sería el fútbol juvenil o reserva y el fútbol profesional. Por lo tanto, hemos podido también ahí cumplir esa necesidad del plantel profesional donde tiene hoy muchas bajas por lesión y también tanta necesidad de empezar a generar los resultados que no se nos vienen dando y que, bueno, que se pueda armar un buen entrenamiento con chicos que van desde reserva primera y que la reserva también tenga el recambio que le permita ser competitiva y seguir peleando el campeonato y seguir sacando chicos que están a la altura de lo que el club necesita. Estamos de acuerdo. Vos sabés que hacía varios días que te quería hacer una pregunta y esa pregunta tiene que ver con el presente del plantel, el presente del primer equipo y cuál es tu lectura como uno de los dos o tres dirigentes que están más en el día a día yo tengo la sensación de que cada uno puede gustarle más o menos una manera de jugar al fútbol, una idea futbolística de un entrenador. Ahora, a mí me da la sensación que Coyete, que ya dirigió tres equipos en este torneo está actuando como un técnico que está en la cuarta fecha porque ha dirigido cuatro partidos a Quilmes pero Quilmes lleva en el campeonato 22 fechas y me parece que no van de la mano las necesidades del equipo que no tiene bajo ningún punto solidez en ninguna de sus líneas sobre todo en la defensiva que es tan importante en esta categoría y me parece que el técnico, lógicamente, está en un proceso que no es consecuente o no es directamente proporcional con la necesidad de Quilmes Coyete está en la cuarta fecha y Quilmes está en la 22. ¿Cuál es tu sensación como dirigente y cómo lo trabajás esto en el día a día? Porque, por ejemplo, el sábado pasado ustedes se rompieron el alma y han sido interesantemente vistos por el mercado de pases en cómo, en qué tiempo y con qué velocidad han podido traer a Lamberti y el técnico en que está haciendo experimentos porque cree que está en la cuarta fecha desarma el equipo y lo pone Lamberti de libro y Quilmes juega sin un centrocampista ¿Cuál es tu lectura y cómo se trabaja eso con el técnico todos los días? Sí, vos te referís a la urgencia, entiendo la pregunta no comparto tal vez algunos términos que usaste en la elaboración de la pregunta como que el técnico esté experimentando pero bueno, son análisis o interpretaciones de cada uno, lo respeto Si el 5 que fuiste a buscar juega de 2 es un experimento acá en China y en Tailandia Son interpretaciones, yo lo que te voy a responder es que lo que le transmitimos nosotros al cuerpo técnico de nuestro lugar Por ahí se confunde porque como dirigió 60 jugadores en un año por ahí se confunde porque como jugó 60 jugadores en un año dirigió 30 jugadores, 90 jugadores dirigió 30 jugadores en Alvarado dirigió 30 jugadores en Morón y 30 jugadores en Quilmes por ahí se confunde, por eso pero que te quede claro que el técnico está equivocado está haciendo experimentos que te quede claro que en la cancha de Olbo hizo experimentos el técnico de Quilmes por lo menos que quede claro Se está midiendo mucho el resultado y qué es lo que importa pero si analizamos el desarrollo del juego creo que se cumplió con lo que el técnico planificó en la semana con el objetivo que tenía el equipo de lo que tenía que mostrar dentro de la cancha había que ir a enfrentar un equipo que estaba invicto que tenía el goleador del campeonato que tiene funcionamiento que tiene un trabajo bueno porque se ve y que nos lo habíamos sufrido en el amistoso que habíamos jugado en enero pero más allá de este, como dicen ustedes, un experimento o como puedo decir yo que el partido estuvo bien planteado y que si no lo ganamos fue por alguna desatención en la pelota parada porque sinceramente yo no solo en mi análisis propio sino con toda la gente que hablé el partido de Quilmes fue bueno les faltó el resultado Hablamos con otra gente Bueno, pero lo que yo quiero transmitir es la tranquilidad de cómo trabaja este cuerpo técnico y que los resultados van a aparecer porque no tenemos duda de que también tenemos un plantel que, volviendo a lo anterior que yo les quería decir es que lo que le transmitimos nosotros al cuerpo técnico es el objetivo de entrar al reducido de la mejor manera posible y no nos debíamos de ese objetivo sabemos que por ahí se está armando un pelotón de equipo sabemos también que estamos a cinco puntos también sabemos que muchos de esos equipos todavía no quedaron libres y también sabemos que tenemos una cuenta pendiente sobre todo cuando nos toca salir de visitante donde tenemos cuatro derrotas seguidas donde no estamos cómodos donde nos dan vuelta a partido donde nos hacen goles de pelota parada y todo eso es lo que está trabajando el cuerpo técnico para corregir lo tenemos clarísimo y eso es lo que nos permite también ir llevando las semanas con la tranquilidad del caso tenemos la urgencia de ganar la urgencia de achicar el margen que nos separa hoy del reducido y en cuanto al juego y la disposición táctica o los jugadores que pongan el técnico en cancha lo delegamos y sabemos que toman la mejor decisión que tiene él en función de los jugadores disponibles del rival de turno y de lo que se necesita para el partido siguiente O sea, a vos no te hizo ruido o sea, a vos no te hizo ruido que se rompieron el alma para tener... El técnico cree que es lo mejor y encima el equipo yo lo vi que respondió que tuvo un primer tiempo donde sí le hicieron un gol de pelota parada pero después no le llegaron al arco y la situación más clara la tuviste vos en el segundo tiempo defensivamente porque también yo escucho que muchos discuten o cuestionan la actitud de los jugadores del equipo y yo sinceramente un equipo que va a buscar empata genera yo no te voy a negar que después todos estábamos enojados con las distracciones de la pelota parada porque es algo que vimos todos pero después en cuanto al funcionamiento del equipo no veo que Quilmes si hablamos de ser competitivo no haya sido competitivo con todos los equipos que están arriba ahora con Collete antes con el Chino o sea, hoy Quilmes tiene que jugar una instancia de reducido y te toca enfrentar Instituto Abrón de Agrobé Olubo y todos los equipos que están arriba en la tabla y que vos ya los enfrentaste sumados a Martí de Tucumán me parece que en todo Quilmes puede estar a la altura de ganar esos partidos no hay grandes diferencias ahora bien hay cosas para mejorar sí sobre todo en la cantidad de goles en contra es clarísimo pero a ver vos me decís que estás de acuerdo ahora ustedes se dieron cuenta que los dos goles de pelota parada que le hacen a Quilmes en los dos el libero sale a lugares donde no corresponde porque está acostumbrado a jugar de cinco y comete dos fulles de jugadores que están de espalda al juego lo vimos lo vimos lo vimos que fueron infracciones a mí a mí me parece que por ahí el segundo gol no era una falta cobrable pero pero sí lo vimos que fueron infracciones del mismo jugador saliendo a un costado está claro pero también el gol viene producto de una tal vez de esa tensión en la marca del tiro libre y esa esa falta hubiese pasado de estar percibida si no te hacían el gol es así y eso no lo podemos modificar para atrás hay que corregir hacia adelante hoy el técnico ha trabajado a la mañana de cara al próximo partido y me imagino que todo esto lo va a tener en cuenta yo creo que podemos charlar porque son charlas futboleras podemos charlar un montón y hasta inclusive no ponernos de acuerdo pero básicamente hay una cuestión a mí me parece que no fue un buen partido de Quilmes y a vos te parece que sí entonces ya desde ahí podemos hablar un montón de cuestiones relacionadas con el partido sí, sí, sí por eso y yo insisto y estoy seguro con lo que vi el otro día en la cancha no vi ni un problema de actitud ni un problema de desfuncionamiento creo que Quilmes salió a jugar un partido entendiendo al rival que tenía enfrente y tuvo las mejores situaciones de gol no tuvo prácticamente no se le generó peligro y después nos lamentamos que los últimos 10 minutos finales que podríamos haberlo ganado con alguna corrida con alguna jugada de contra no lo pudimos hacer y nos quedamos con la imagen de que terminamos perdiendo sobre la hora yo creo mirá con respecto a esto de la actitud es una palabra que nosotros utilizamos el otro día y también el lunes pospartido y para mí que hayas hecho el gasto desde el punto de vista del gasto que hiciste físico futbolístico para empatarlo después tratar de aprovechar el momento en el que el boys no sabía a qué jugar y no lo pudiste capitalizar y que a los 44 del segundo tiempo te hagan un gol igual que el primero que te hicieron eso es actitud para mí estar adentro del área ante una mala decisión del técnico que este es mi punto de vista no te pido que coincidas de jugar en zona de marcar en zona y no hombre y a los 44 minutos del segundo tiempo te hacen el mismo gol que en el primer tiempo me parece una cuestión de actitud y yo cuando hablo de actitud no hablo simplemente de poner huevos ¿no? de esto sí, desatención para vos desatención esta actitud puede ser sí, a ver tampoco vamos a hacer una charla muy profunda totalmente de sinónimos o de descripción de la palabra actitud pero a ver sabemos que Quilmes tiene que mejorar vamos a lo macro salgamos un poco de lo micro Quilmes tiene puntos para mejorar y cuando los mejore si los mejora que es lo que todos creemos y logramos ingresar al reducido vamos a tener grandes chances de ascender pero bueno hoy todavía faltan 15 partidos por delante donde somos optimistas de que todo eso que yo te estoy diciendo se concrete no creo que que no se pueda concretar hoy hay jugadores que se van a ir recuperando de sus respectivas lesiones otros que irán agarrando confianza nuevamente todos sabemos que hay jugadores que se han lesionado en momentos donde estaban jugando bien o en un buen rendimiento y cuando volvieron de la lesión no volvieron a ser los mismos pero ahora sabemos que van a vamos a ir recuperando soldados como será Molina como será Moreira como será Evangelista y no quiero seguir dando nombres porque a ver todos sabemos los jugadores que tenemos en el plantel hoy lesionados o lo que fuera con lo cual en el próximo partido soy más optimista que nadie de que vamos a estar haciendo valer nuestra localía yendo a buscar el partido protagonizando y esperemos terminarlo con el resultado que se necesita porque hace tres partidos que no ganamos y la alarma está ¿Quién me puede traer un refuerzo más? En realidad el mercado está cerrado hay una ventana de incorporación si la transferencia de un jugador fuese internacional que en este caso la de Martín en caso de concretarse no lo sería es local doméstica pero así todo se evaluará el plantel la situación en la que estamos e intentaremos con nuestros argumentos solicitarlo el cupo pero no necesariamente lo concretemos ¿Y qué le falta al plantel en el análisis que haces vos junto con el técnico lógicamente ¿no? Te soy sincero este aspecto del lateral derecho podría llegar a reforzarse pero por otro lado sabemos que tenemos a Ruiz Díaz tenemos a otros jugadores que pueden jugar en ese lugar que adaptándolo pero lo más a ver lo más directo sería que el técnico pida hoy reforzar ese lateral derecho no hablamos de otros puestos en concreto aparte lo de Martín como te digo hasta que no esté cerrado te diría que no es innecesario estar evaluando otra cosa De hecho de alguna forma fueron a buscar un futbolista que por lo menos está en el mismo puesto con lo cual pareció ser algo proactivo pensando en la salida de Martín más allá de que no haya sido específicamente por ese motivo Para que no te escuché bien la última Digo Teo que en definitiva un 4 ya trajeron de forma proactiva pensando en la salida de Martín más allá de que haya sido o no ese motivo Sí, sí por eso el tema es que bueno tuvimos la desgracia de que llegó y que le toca ahora estar atravesando una lesión bastante complicada desde lo muscular que la está trabajando el futbolista de manera muy profesional y que tiene una sensación de bronca que quisiera si pudiera volver el tiempo atrás lo volvería pero lamentablemente no se puede y tenemos que cumplir con eso así que bueno evaluaremos cómo está este futbolista una vez concretado lo de Martín y a partir de ahí tomar una decisión En todo este contexto yo recién lo preguntaba no estabas vos y ahora aprovecho que estás vos no haciendo hincapié en tu nombre propio pero digo en todo este contexto de un equipo que más allá de la cuestión de fe que se va a revertir la situación hoy es una cuestión de fe pura exclusivamente en el contexto económico que puede dar una mano a la Ortega pero en realidad es casi que una valla aspirina para un fuerte dolor y un montón de otras cuestiones de las cuales venimos hablando ya hace un montón de tiempos que vos nos has contado también el déficit económico que hay mensualmente etc ¿seguís con ganas de estar? Sí a ver todo lo que relataste es así la venta de Martín en caso de concretarse es una solución mínima a todos los problemas que tiene el club por el hecho de que en parte hay que utilizar ese ingreso para cumplir con deudas que veníamos teniendo que se incurrieron durante el semestre hay que también adelantar un poco con los sueldos que sabemos que no venimos del todo bien y eso es una situación que hablamos con el plantel continuamente y el objetivo de vender a Martín es ese también sabemos que el club parte del déficit que tiene no es solo la estructura de edilicia de mantenimiento y de empleados sino también haber armado equipos competitivos en los últimos dos años en este caso bueno por eso la bronca y el malestar de estar transitando y atravesando la mitad de tabla cuando no fue el objetivo que nos planteamos cuando armamos esto allá por enero entonces ese déficit que tiene el club mayormente por todo lo que tiene que erogar mensualmente el sueldo ya estamos casi llegando a los 30 millones de pesos mensuales en sueldos donde sinceramente y haciendo un análisis amplio de toda la estructura de más de 300 empleados no se puede modificar mucho o para poder modificar habría que tomar otro tipo de decisiones 30 millones Mateo 30 millones significan número más número menos 15 millones de salarios de futbolista 15 millones de salarios de los empleados o de todo el club 30 millones todo el club no no que digo si es 15 si es 15 y 15 número más número menos si es 15 y 15 te decía y depende de donde pongas al fútbol juvenil pero ponele que sea el fútbol profesional es un poco sí el fútbol profesional es un poquito menos pero a ver creo que estuvo Esteban el otro día explicando un poco cómo se descomponen los salarios y UTEDIC es igual que el fútbol profesional a ver dentro de UTEDIC igual vos tenés sueldos que son de fútbol profesional como por ejemplo la gente que mantiene los campos de juego que limpia los vestuarios o que cocinan el estadio para el plantel o sea que depende cómo distribuyas pero lo concreto entre sueldos y cargas sociales de todas las áreas del club tenés 30 millones de pesos y después tenés otros entre 12 y 15 entre lo que son servicios moratorias impositivas el pago propio del concurso que todos los meses hay que afrontarlo y que va variando mes a mes entonces es un escenario que genera a la hora de tomar una decisión sobre todo que involucre tres años de vida genera un análisis muy amplio porque todos los meses o mejor dicho todas las semanas en el caso nuestro por la modalidad de pago que tenemos tenés que hacerlo y al en este caso al que recibe la plata que es el empleado sea un jugador un técnico o alguien teutedic no le importa donde sale la plata o lo único que quiere es cobrar por el trabajo que realiza y y así corresponde y después bueno están todos los otros vencimientos como te decía antes de cargas sociales de moratoria Teo y cuál es el plan para los próximos tres años perdoná que te interrumpí pero digo cuál es el plan para los próximos tres años en caso de continuar porque la verdad a ver hay cuestiones que pueden a ver del otro lado uno puede decir esta misma pregunta tiene que ir para aquellos que tienen ganas desde el costado opositor pero desde el costado opositor uno puede decir con un sushi de por medio y no muriéndome de frío en el playón de estacionamiento del predio pero bueno si quieren podemos podemos adelantar alguna respuesta porque es para charlarlo un poco más distendido dale 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 en los próximos tres años o el proyecto o lo que necesita el club igual dejo que termines tu pregunta pero me parece venía por ahí no está bien pero es una pregunta que creo que tiene que ir para todos aquellos que tengan algún tipo de aspiración política con la diferencia que ustedes vivieron tres años y el desgaste de vivir tres años en tu caso pero Lisandro seis Jairo seis Cristian lo mismo vos también vos también claro de Marcelo claro hoy lo hablaba acá al mediodía al mediano perdón en el segundo tiempo del partido de reserva donde los tres años que fuimos subcomisión acá claro el fútbol juvenil claro se trabajó y mucho y también con ciertas adversidades que no nos generaba la comodidad para trabajar que también afecta contra la salud mental estar peleándote por criterios por decisiones que querés tomar y no se podían y todo eso también por eso cuando se habla de unidad o de los mejores hombres o de los mejores hombres de cada agrupación es imposible no hay manera te lo digo pero con toda la certeza y se lo discuto a cualquiera si se pueden armar buenos grupos de trabajo tratar de incorporar buena gente al día a día armar una alianza que sea compatible pero no todos los hombres potables que tiene la vida institucional del club pueden ser compatibles entre ellos lamentablemente y acá con todas las decisiones que se toman por día más todas las urgencias económicas más todos los criterios que tiene cada una de esas personas ahora por ejemplo no sé para la gestión que viene el club tendrá que evaluar o la comisión directiva de turno tendrá que evaluar si contrata o no un manager para fútbol profesional habrá que también si si hay que contratarlo hay que contratarlo si si hay que contratarlo bueno y quién es el manager ¿entendés? o sea nos sentimos entre cuatro nos ponemos de acuerdo rápido quién es el manager acá me acuerdo cuando fue lo de Diego Colotto la agrupación Rojo Punzó quería traer a Gnato Frediani y la agrupación negra quería traer a Colotto y ahí en Pemén se había armado yo no participé de esa discusión ¿con egos o sin egos quién es el manager? esto se pregunta ¿con egos o sin egos? un manager que ¿cómo? que difícil desterrar el ego creo que todos los que son dirigentes lo tienen aunque no te lo admitan todos lo tienen yo creo que sí pero para mí hay nombres no puede salir dos o tres nombres del manager y sin embargo lógicamente no lo voy a tirar yo y sin embargo se lo planteás a cualquier dirigente y de esos dos o tres nombres capaz que no te elige ninguno dirigente que está que estuvo no importa no estoy hablando puntualmente de ustedes ¿pero vos tenés esos nombres? ¿o ya tenés nombres propios? eso digo sí por supuesto hay nombres propios que a ver no lo voy a decir al aire porque no voy a querer imponer algo que no corresponde pero digo hay dos o tres nombres propios que tranquilamente podrían cumplir el objetivo y la función de manager después ¿generarían consenso entre todas las agrupaciones? no ah bueno por eso no para nada para nada además creo que sería un gran lío no y aparte seguramente esos dos o tres managers que vos tenés querrían lo mejor para el club nadie lo duda sin duda quién va a querer ser manager y que no le vaya bien al club donde trabaja lo que pasa que por ahí los criterios de uno no son los criterios del otro y a partir de ahí uno busca también con todas las necesidades que tiene el club generar en la gestión y en el día a día el equipo de trabajo que por lo menos sea más afín y más saludable posible ahí está un poco el desafío en el armado que se haga para 2022 2025 y también juega mucho la energía que se insumió en esta gestión hoy tal vez si nosotros la agrupación negra decidiéramos no continuar no es ni bajarse del barco ni abandonar es simplemente tal vez decir bueno fue por estos tres años suficiente y evaluar siendo los próximos tres puede venir otro con sus criterios a que el club siga creciendo intentando avanzar mantener el barco de pie yo creo que a ver hay tres o cuatro objetivos que son para cualquier comisión directiva que venga que son ascender a primera seguir trabajando en el fútbol juvenil como se está trabajando para que en algún momento Quilmes pueda vender un jugador en tres cuatro cinco seis millones de dólares y después en paralelo tratar de seguir haciendo obras yo creo que la próxima comisión directiva lo dije la última vez que hablé con ustedes el sintético de acá en el predio de once lo tiene que hacer y bueno hay que juntar cincuenta millones de pesos para eso quién tiene la fuerza para hacerlo para ponérselo al hombro hay que decidir qué hacer con el predio de ruta dos hay que decidir qué hacer con el estadio de hockey que hoy es un gasto y no una solución el que está atrás del estadio antes de llegar a eso hay que tomar un montón de decisiones con empleados hay que tomar un montón de decisiones no sólo de evaluar su continuidad o no en el club sino también hay algunos que hay que evaluar su edad para ver si no si no corresponde una jubilación y todos esos trabajos y horas no es que al club sólo le faltan recursos le faltan horas y horas de trabajo de gente que lo siente el dirigente de fútbol es casi que una forma de vida más allá de la necesidad de generar recursos es destinarle tiempo está clara está clara está clara la respuesta y no te vamos a hacer chufo jueves o viernes de la semana que viene no, no, dijo jueves jueves se autoinvitó jueves porque le gusta más el sushi y la picada porque es una charla es una charla para tenerla tranquila totalmente hay números que asustarían a cualquiera y yo hoy te digo mirá dos o tres datos rápidos para por ahí graficar la realidad económica del club igual el jueves venís igual el jueves venís dale y yo quiero que entiendan también que a veces los tiempos por el horario del programa es difícil de encajar con el momento del día que nosotros además tenemos nuestra profesión nuestro trabajo yo ahora tenía una reunión a la una y media bueno llego a las dos y cuarto llego tarde a todos lados me acostumbré a ser impuntual pero por ejemplo hay datos del club que son preocupantes como por ejemplo que a vos el salario de un empleado se implique tal vez hasta 330 cuotas sociales para pagarle a un solo empleado ¿a quién no lo asustaría este dato? y la brecha es exponencial y se va a ir ampliando porque uno cuando aumenta la cuota no puede trasladar todos los aumentos que tiene en los egresos al aumento de cuota porque no sería bienvenido ni por el socio ni por el que hace una actividad nosotros tenemos una anécdota que cuando quisimos aumentar el adicional de tenis un 60% de un año a otro que era menos que la inflación o que la devaluación porque acá muchas veces se habla en dólares erróneamente se habla en dólares billetes pero bueno vamos a adaptarnos al dólar el dólar año a año subió más del 60% porque hoy estábamos evaluando estaba 164 contra 270 ahora y bueno entonces lo que yo te quiero decir es que no se puede trasladar todo lo que sufrimos a nivel de egresos a los ingresos porque el adicional de tenis hubo quejas el alquiler de danza hubo quejas el ajuste de un sponsor hubo quejas y por ahí vos tus ingresos aumentan a un 30% a un 40% y los egresos a un 60% a un 70% a un 80% y entonces por eso el déficit mes a mes va cambiando por eso hace 3 meses escuchás una nota y el déficit era 15% y ahora es 20% tal cual te esperamos la semana te esperamos la semana próxima Mateo te esperamos con gusto te esperamos con gusto y esperemos que sea con triunfo de por medio ojalá si sea ojalá si sea un abrazo grande gracias por este ratito saludos saludos a todos chao Teo hasta luego saludos a todos